Bueno, gente, ha vuelto, está aquí, Pokémon Oro Randomizer, chicos, hace cosa de unos 3 años aproximadamente, voy a darle a continuar porque me está dejando la música, ala, ahí, ahí, fijaos, aquí lo dejamos chicos, no sé si recordaréis, hace 3 años, me dio por... Por empezar este juego en modo Randomizer, como bien sabéis, Pokémon salvajes cambian sus posiciones los unos con los otros, los objetos son random también, y los legendarios, los legendarios también cambian, y fijaos, tenía la partida guardada que lo dejamos aquí en esta cueva, teníamos pendiente hacer destello con Drauzi, ahí estamos, sí señor, lo único, está demasiado alto tío, me está dejando Sordísimo, eh, y eso me ha dado el arrebato de continuarlo, también es verdad que últimamente veo al señor Danielo, a ver qué sale Un Grimer, veo al señor Danielo que se está pasando todos los Pokémon en modo Randomizer Y me ha picado el cabrón, la verdad, me ha dado las ganitas de jugar y aquí estamos de vuelta Encontró cinta lunares, no sé lo que es eso, pero lo miramos rápido Tiene que estar por aquí, sea lo que sea, pinta lunares, mejora los ataques de tipo normal De momento, ahí se va a quedar Hay que volver a subir Un Hopi No me interesa Me interesaría un Larvitar Un Dratini Quizá un Dratini podría venir bien para el equipo, pero Un Hopi Es que un Pokémon de planta no voy a llevar Ha pasado tiempo, tío, desde que jugué La primera vez, macho Pero me ha picado, me ha picado hasta Un Dratini Quiero intentar atraparlo Tiene repetición el hijo de su madre Vaya Au, un golpe crítico y me ha quitado uno de daño Vamos, captúralo Vamos Venga Y tu puta madre Au Espera, tengo una idea Y si cambio a un Pokémon con menos stats y le hago un ataque Por ejemplo, Zuba Ahí va, es verdad Que tiene repetición No lo puedo cambiar Es que si le meto una hostia lo voy a matar Joder Vale, fue liberado Vamos, Zuba Ahí Y le hace repetición Si ya ves tú lo que le quita Es que quiere un Dratini, tío Chupavidas No creo que le haga mucho daño ¿No? Poquito Y con la música me vuelve loco, tío Estoy por quitarle mucha música Cuando acabe el combate, claro Vamos, hazle otro chupavidas A ver si le dejo la salud en amarillo Por lo menos Venga Y ahora intentaré bajarle voz a la música Porque, oh Vamos Creo que uno más Le hago uno más y se queda en amarillo Falló Bien Eso no falla Eso no falla Vale Vale, tiramos una bolita Pasa que como tenga repetición Menudo coñazo Para entrenarlo A ver Venga, va Quédate esta vez, Dratini Por favor Ya es que no me lo puede hacer más veces Venga, va Captúralo Y si no lo captura Le hago otro Ataque Es que no me hace nada Con el malicioso Vamos a hacerle otro chupavidas Venga Y eso que es nivel 2, tío Eso no me va a afectar Le hago otro Venga, le hago otro Aseguramos Vale Quieto ahí Pues me hace repetición El pesado Qué pesado Vale, que sí Venga, va Dratini, por favor Que cancino es Dos pokeballs Isla Que no Justo Me происходит Queda Pero Queda Queda Me Oh Queda ¿Por favor Espera, que voy a cargar la partida, hombre Oye, ¿y ahora dónde es? Porque no me deja avanzar más por la cueva, tío ¿Por dónde avanzo yo? Si hasta aquí no puedo ir más Un Pokémon podría romperla Pero no tengo fuerza, ¿no? O sea, no es por aquí No es por esta cueva Se ve que no Ahí está, ahí está el condenado Espérate Esta vez me lo va a decir, hombre Vale Le podemos dar otra hostia Démosle otra hostia Vale Usa malicioso todo lo que tú quieras, amigo Toma hostia Uy, no lo mates Vale Y ahora Hipnosis Buenas noches Ay, como le gusta dormir, eh A ver Venga, va Como me digas que esta vez tampoco lo capturas Yo ya me pego un tiro Captúralo, por favor Captúralo, por favor Pude lo que le cuesta Nada, tío Pues volvemos a cargar, hombre Ya ves tú Ahí está otra vez El endemoniado A ver Qué difícil capturar Un puñetero Dratini, tío Bien Ha costado Dratini atrapado Muy bien Registrado en la Poké Desde tu prima La del pueblo Ah, que sí Que te calles No quiero darle un mote Vámonos Y entonces ¿Para dónde tengo que ir? Es mi pregunta Mira Le he dejado con uno de vida Con uno Le he dejado Ya Me pasa que desde el tiempo Que ha pasado Que lo jugué No me acuerdo Lo que he visitado Lo que no No sé dónde tengo que ir, tío Si a Pegaso Ya me lo cargué ¿No? Sí Tengo su medalla Igual alguna casa Que me tiene que dar fuerza Puede ser No, aquí no A ver un momento Mira, este No hable con él Reglu ¿Cuánto tiempo? El profesor Él te está buscando Quiere pedirte otro favor ¿Puedes llevar el huevo Pokémon? Sí Reglu recibió el huevo Hemos descubierto Que los Pokémon Salen del huevo Cuando crecen Para que el huevo se abra Debe de estar Con otros Pokémon activos Reglu Solo podemos confiar en ti Llama al profesor Cuando se abra el huevo Por favor Vale Vendo Sí, curámelos Por favor Sí Ay, me cura el huevo También Joder Cómo tengo el huevo Me cago en la puta Vale que sí Que te calles Espérate Pece débil Vamos a dejar a Zubat Coño, en este juego Es donde se podía clonar Aquí se pueden clonar Pokémon Lo evitaremos Lo evitaremos ¿Qué tenía que hacer, tío? Necesito fuerza Para quitar O romper rocas No me acuerdo Hola Que sí Que te calles Tienes un Pokémon Tienes un Bellsprout Ah, este es el que me cambiaba Un Bellsprout De verdad Te hacían melodías agradables Para ser una Game Boy Color ¿Señor, sabe usted algo de fuerza? Se ve que no ¿Has ganado al líder? Sí Sí Olala Muy bien Dice Le digo que no No, no, mentira A la vez A cagar O me da Y me dará algo Igual si hablo con él otra vez Me da algo ¿No? Oh, tengo que ver Me da algo Si, por cierto Le digo que me doy Ah, que no No, no Me da algo Lo he dicho ¿No? No No Es que lo he dicho De esta vez Te voy a escuchar No Sí De esta vez De esta vez De esta vez No 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 ¿No? No. No me da lo de fuerza. Y no tengo el mapa, ¿verdad? Creo recordar. Creo que no. Ese no me da lo de fuerza. Y no tengo el mapa, ¿verdad? Creo que no. Tengo bofetón, lodo y destello ¿Y dónde tengo que ir, tío? Destello me lo dieron aquí, ¿verdad? En la torre esta Pero, tío, a mí me suena que con destello podía avanzar ya Porque corte no tiene pinta que me lo vayan a dar ya Igual debería volver a ver al profesor mientras, para que se vaya abriendo el huevo Es que por más que haga destello en la cueva esta Claro que pueden iluminarla, flipado Pero por mucho que haga por aquí, no puedo avanzar Ahí está el agua Y para allá no puedo Aquí está esto Un Pokémon podría romperla Necesito romper rocas, creo Pero, ¿quién te lo daba, tío? No me acuerdo Voy a volver Voy a darme un paseo para atrás A ver si, yo qué sé, a ver si encuentro algo ¿Por aquí abajo qué hay? Ah, pues igual es por aquí, ¿eh? Me quedé sin Pokéball Ay, sí, por aquí creo que llegué Espera, espera, espera Voy a irme para la parte izquierda, a ver Oa, tío No salen combates, ¿qué está ocurriendo? Salen combates Voy a irme para la parte izquierda, a ver Para aquí no Y por aquí puedo ir para abajo No Y por aquí abajo No lo cogí Ah, pues no, no lo cogí Eso ha vuelto a crecer Una de dos Yo voy por aquí para abajo ¿Qué, a dónde voy? Ruinas alfa Espérate Hola A la mierda, hombre Hay dibujos en las piedras Ahí no puedo Esto es lo que me hice de los Unou O sea, que aquí sí que estuve realmente Señor, ¿se cuenta usted algo? Tío, que me he perdido en el Pokémon ¿Te lo puedes creer? Claro, es que este árbol El sudogudo que hay aquí Mírale Este le puedes quitar Pero si tienes corte Si no, no Si vengo por aquí, ¿qué hay? ¿Es la misma ciudad o no? Claro, como ha pasado el tiempo Ah, sí Aquí estuve Aquí estuve Oye, ¿vendes Vendes Super Balls? No Véndeme Cuatro de estas Para tener Que no veas El ratín Me ha arruinado El hijoputa Señora ¿Qué saldrá del huevo? Ahí va Si llega al mismo lado Espera No me acuerdo lo que hay que hacer Bajar por aquí Semilla milagro Semilla milagro Bueno Ah, que aquí hay peleas O sea, por aquí no está ¿Te crees muy duro? Ahora lo veremos A ver quién es duro Y quién no Ahora lo veremos El joven Alberto envió a Marril Muy bien Espérate Con Dratini no te vas a pelear Claro Que me lo revienta Bueno Si me hace látigo Toma, anda La ha dolido Ay, qué daño Vamos Que le vas a dar experiencia A Dratini Nivel 3 Me ha subido mucho Dratini Vamos a cambiarlo otra vez Para que vaya entrenando El Culebrita Nivel 8 Algo más subirá Que a Drauzi lo llevo Porque tiene destello Látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Toma Voy a tener que pegar Otras dos Creo Uy Sabía yo Ahí Vale Dratini al nivel 4 No está mal Uy Muy bien Tengo para acá ¿Qué hay? Un objeto Bueno Y un combate A ver quién es Nidoran macho Nidoking Cuidado Pero quiere un Raihorn Me gustaría Que me saliera un Raihorn La verdad Tenemos Vaya Marga Bueno ¿Esta señorita pelea? Sí Ha dicho que sí Ella Vale A ver qué bicho saca Tominguera Marril Joder con Marril Les ha gustado Es que Es que Dratini tampoco puede atacar Ya ves tú Que le hago Repetición Como un arañazo En toda cara Voy a tener que hacer Otros dos Bueno Hizo defensa Come Hijo puta Otra vez Pues le voy a tener que hacer Otros dos A partir de ahora No lo voy a matar ¿Verdad? No Espérate No le tengo que hacer Dos más Anda Que me mete un placaje El flipado Vale Muerto Debilitado Perdón Ala Totoday Subió al nivel 16 Vale Que sí A ver Que sale Un togepi Bueno Se hace raro Ver a los babies salvajes Tío Podría haber intentado Pelear Pero es que ya digo Que repetición Ah Estos pelean También A ver ¿Qué va a sacar? Recién pescado Dice Recién pescado Quéinden No tiene que tener Mierda Ese agua Entonces ¿Qué ha pescado Grimer? Ay Qué hostia Todo el agua Esaión pesada ¿Cuál es la ¿Qué pesado Grimer? ¡Gener! Ahí Bien, Dratini sigue subiendo A ver si aprende algo, algún ataque Sí, vamos a pillarnos a Dratini otra vez El Poliwax que va a sacar sí que le pega Como pescador que es Pero el Grimer Y ahora volvemos a cambiar Que así hay que estar Burbuja, ay que daño Ojo Nemesio Bienvenuti por las zonas, hombre ¿Qué tal, cómo estamos? Arañazo en toda la cara Vale, no Me cago en... Ahora hay que darle hasta que se quiera despertar Si me hicieron ataque físico Ya, ya lo sé ¿En qué estás jugando? ¿A qué te refieres con eso, Nemesio? ¿Tú qué crees? Es Randomizer, eh Es Randomizer, ¿tú qué crees? Buah Así hasta que se quiera despertar Ay Claro Claro, hombre Es que si no, ¿cómo juego a esto? Lo es De hecho, este juego lo empecé a jugar hace tres años Y tenía la partida guardada Y hoy me ha dado por continuarlo Flipas, eh Madre mía lo que se enrolla Pero tío Lo mismo tienes un botón para aumentar la velocidad Creo que sí, pero Me da un poco igual Despierta, Totodile Despierta 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 Despierta, Totodile Y sigue durmiendo Menos mal Le ha costado Ala No es por culo Gratin y al nivel 6, vale Le voy a dar una poción o algo Esperás cuando lleves unos pocos combates Ya te dará por aumentarla Es que a mí eso me emparanoia Que flipas En principio he aumentado la velocidad En principio No tengo pociones No tengo ni una poción Joder Le puedo dar una valla Bueno, algo es algo Espera, luego peleo contra ese Voy un momento a observar Valla Ah, no me ha visto Mejor Luego, luego peleamos Luego Con Guri Rosa Se nota el aumento de velocidad Chicos Un Krabi Adiós Salmon Raijorn Se lo capturo ahora mismo Vamos Un Togepi Si se nota Vale Se la subo un poquito más Si queréis Se nota Decí Yo es que no noto En esta generación En esta generación El Togge aún es malo No, no es uno que quiera En mi equipo La verdad Y no estoy haciendo Random Lock Ni nada similar Es Randomizer Punto No, no hago retos De eso No Eso de momento Soy nuevo en esto Un Slugma Es que como tipo fuego No quiero un Slugma No Quiero un Ponita Pulpix A lo mejor Lo único que me raya Que creo que me estoy dejando Cositas Tío La Arbitaria se viene La Arbitaria se viene Hostia, esto es super efectivo Contra él Le podré dormir Pero te limitas a uno por zona o pillas lo que quieras Pillo lo que quiera Yo no hago retos de ese rollo Eso algún día Habrá tiempo, ahora de momento no Si Quiero un Larvitar Sé lo que es un random bloque, sé lo que es Pero De momento quiero jugar y capturar Y hacerme el equipo a mi gusto Luego ya iremos viendo De hecho es el Arvitar va a ser Uno de mi equipo Vale Bueno, no hace tanto Pokeball, venga va Vamos Tengo al Arvitar Ya tenemos Pokémon de tipo Tierra O Roca O lo que coño sea No Oh Tengo un Larvitar ¿Qué tipo era? ¿Roca? Roca Tierra Luego se convierte en Roca Siniestro Puede ser Se pueden salir legendarios Le he puesto O sea Puse en su momento Que legendarios se cambien entre legendarios O sea Donde había Lugia Me puede salir Mewtwo Por ejemplo Sí Vale Pues Larvitar Se queda De momento tenemos Adratini Totodile Y Larvitar Me faltaría un Eléctrico Uno de tipo Fuego Y un Psíquico Quizás El Sexto Ya veremos Ojo Gracias por esos Los Bitasos Ah Esto es lo mismo Es un Rodeo Y ya está Vaya A ver este que saca Campista Román Tito Pues le voy a atacar una vez Con Larvitar Así se transforma Ahora cambio A Totodile Y lo reviento No me acordaba Que se quedaba De color rosa No me acordaba De eso Tío No Ahora cambiamos A Totodile Eléctrico En esa Yo diría Que lo mejor Es la ovejita Un Marip Ojo Pues un Marip Me tienta Un Marip Hostia No había caído En Marip Tío Pues puede ser Puede ser Puede ser Que ya tengamos Eléctrico Gracias por el Rememorando Un Nemesio Un Marip Si Yo creo que sí Creo que va a ser Mi eléctrico Hola Creo que tengo que conseguir Romperrocas Me parece Hooper Hooper Hostia De nivel 10 Me lo revienta Vale No hay No hay Que daño Cuidao 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 Que me reviente Me ha dado un crítico Lijo Puta Como una araña Mira Cuidao No hay Ojo Otros Un Tienes 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 ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¡Ah, vale! ¡No! Pues me interesa pelear, ¿no? Así subo un poco más. Vamos a enfrentarnos a estos. ¡Odys! ¡Hostia! Tengo las de perder, aunque saque a Totodile, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Es mi mejor Pokémon hasta ahora. A ver qué va a hacer. ¡Uah! ¡Huele, ¿eh? No tengo nada para curar. Creo que no, ¿eh? No. No lo voy a matar de un arañazo. Seguro que no. ¡Malo! ¡Mal negocio! ¡Ay, tengo a Drauzi debilitado! ¡Uy! Me crea que me lo iba a dormir. Digo, lo reviento, ¿eh? ¡Guau, qué mierda! Eso es que hace una puta mierda, tío. ¡No! ¡A dormir! ¡Ah, no! ¡Me crea que lo dormía! ¡Guau, qué mierda, tío! Me puedo tirar aquí... Hasta mañana me puedo tirar aquí. Y encima se va a curar. Evugio, ¡Vamos! ¡Me da más! ¡A que mierda mucha mierda! Venga Joder, que duro es, tío Ahora ataca antes que yo, pero ¿por qué? Me está avanzando la evasión, no la velocidad Y falla Bueno, él también ha fallado Poco a poco ya morirá Repetición en esta, está roto Está roto, joder, pues ya lo veo Si no hace una puta mierda Y encima se cura, tío Supongo que estará roto para un Pokémon bien entrenado, ¿no? Buah, tío, no No empecemos con lo de absorber, por favor Bueno, no, esta ya la habían cambiado Entonces en la primera, ¿no? Me acabará matando el hijoputa Se cura más de lo que le quito La primera te enganchaba y no te dejaban dos o tres turnos haciéndote daño Aquí son dos Dos turnos creo que son Es verdad En la primera Perdías la opción de atacar Que hacías repetición No te atacaban ¡Hombre! Mira quién se pasó ¡Hombre! ¡Hombre! No sé si responderte a la pregunta, Dante Como vienes aquí, como si fuera esto el chat GPT Yo creo que en el fondo no te importa una mierda Pero bien, te diré que bien ¿Y tú qué tal? Muerto Le toca al Arbitar Hacer algo Yo creo que no, ¿eh? Y si ataca el primero, menos ¿Qué? Pasan que cosas Bien El Arbitar subiendo de nivel Vale No voy a pelear contra el del Odis Entonces Porque no tengo equipo para enfrentarme a ese Odis ¿Quién era? ¿El pescador este de aquí? Pues de este paso Ya vendría por él Vamos a por este A ver qué tiene Se me escapó ese pez por tu culpa Dice Mira, te mete una hostia A ver qué tienes Uh, de cuatro bichos Whiddle De nivel cinco A ver la Arbitar Dale un bocado Anda y retrocedió Estupendo Vamos Picotazo Venenoso ¿Te imaginas que me llega a envenenar? Me río, ¿eh? Al, adiós Uno menos ¿Eh? ¿Qué vas a sacar? Iglybath No De nivel 15 De nivel 15 Uff Te cagaste, Burlancaster, ¿eh? Vale A ver A ver, me tiene que dar unos cuantos niveles Para el Arbitar, ¿no? Si lo derroto No Se enamoró Ah, no Aquí no funcionaba así Me ha bajado el ataque El cabrón Toma, por bajarme el ataque ¡Otra vez! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Hala, adiós! 60 puntos ¿Por qué me lo has sacado de nivel 15, tío? Mira, este es nivel 5 No entiendo nada, ¿eh? ¿Dónde? Retrocedió Estupendo ¡Ay, falla! Me alegro ¡Hala, adiós, Pichu! ¿Por qué es random? Pero los niveles no deberían, ¿eh? Los niveles no deberían ser random Nivel 5, ¿ves? A mí no me metas el mono de Pokémon Que me vengo arriba rápido Yo no digo nada ¡Yo no digo nada! ¡Tú mismo! Metapod Usa tu fortaleza Metapod Vamos, un bocado más No tiene ningún ataque más, ¿eh? ¡Hala, adiós! ¡Viene ahí el Arbitar! ¡Joder! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Ah! ¡Qué atacazo, eh! ¡Pipirín! ¡Pipirín! ¡El de Lodis! ¡Ppa luego! ¡Cuando tenga uno de fuego vamos a hablar tú y yo! ¡Cuando tenga uno de fuego ya hablaremos, amigo! ¿Te gustaría tener esta sabrosa y nutritiva con la Spoke? ¡Solo te costará un millón! ¡No! ¡Pues lárgate! ¡A que te meto una hostia! ¡Espera! ¡Eeeh! Como lo sabía... Calcio... Como sabía que iba a haber un objeto ahí Vamos, vamos a curarlo Vamos a curarlo Jejeje Mucho tiempo jugando... Cuando era más pequeño, tio En el sitio externo no se puede empezar! ¡No, no! ¡Cállese, señora! ¡Pasino, no! ¡Bueno, para pesca, una de tus cañas! ¡Venga! ¡Ahora ya eres pescador! Reclu recibió caña vieja De nivel 15, lo mismo, era un Magikar de mierda Por eso tenía tanto nivel Puede ser! De hecho, creo que te sacaba cuatro Magikars, ese tío, ¿no? ¡Me suena! De hecho, creo que te sacaba cuatro Magikars, ese tío, ¿no? Voy a pescar. ¿Saldrá un Pokémon de agua o saldrá un Pokémon de otro tipo? Aunque sea pescando. No lo sé. A ver cómo funciona el Randomizer en ese aspecto. ¿Dónde está la caña, tío? Objetos clave aquí. A ver. No pican. Vaya. A ver. Ahora sí pican. Ahora sí. A ver qué es. ¡Ojo, Arcanito! ¡Pero bueno! ¡Mira! ¡Un Metapod! ¿Pero qué ven mis ojos? Pokémon Oro. Yo estoy terminando el cristal. ¿Pero normal o randomizado? Es que esto es randomizado, ¿eh? No es cualquier cosa. ¿Cómo estás, Arcanito, señor? Nada, nada. Ven por culo, Metapod. A ver si sale otra cosa. No pican. Bueno, sigamos probando. O van a ser todo Metapod. Bueno, ahora sí ¿Cómo se sale otra cosa? Bueno, no pucan. Si viene otra cosa. En la hora de que esta quiero. Menos lo más sin más. ¿Qué? Vale, si viene un metapod. Creo que va a ser todo Metapod. Creo que va a ser todo Metapod. Creo. ¿Eso es otro Metapod? ¡Pues yo lo ve! ¡Es esta imposible! ¡Voy a buscar que las cristianos se convierta en un pequeño esfuerzo! ¡San todo metapods! ¡O sea, con la caña vieja solo puedes pescar metapods! ¡Eh! ¡Venla, dale un mordisco! ¡Pues yo lo ve! ¡Dale un golpe crítico! ¡Mr. gole, no lo ve! Ah, bueno, si, es otra opción... ¡Hier hoping to do that! ¡Hier hoping to do that, eh! ¡Hier hoping to do that! ¡Hier hoping to do this! ¡Suscríbete! ¡No te lo has dado! ¡Vamos! ¡Que me vas a dar bien de nivel, hombre! ¡Ahí! ¡Son todo metapos, tronco! ¡Bueno, vas subiendo! ¡Esta caña no... ...solamente pescas metapos, tío! ¡Hola! ¡Esa medalla es de Ciudad Malva! ¡¿Ganaste a Pegaso?! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es esta la cueva donde tengo que hacer destello! ¡Togepi! ¡Espérate, Togepi! ¡Que vamos a hablar tú y yo! ¡Ah, retrocedió! ¡Estupendo! ¡Para farmear es mejor! ¡¿La caña?! ¡Hombre, sí! ¡Se salen los... ...los metapos de nivel 10! ¡Los metas dan más XP que los magis! ¡Sí, sí! ¡Eso es verdad! ¡Poliwiris! ¡Coño, Kintro! ¡Vamos, reviéntalo! ¡Ay, qué daño! ¡Un gruñido! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Toma! ¡Gruñeme esa! ¡Uy! ¿Qué vas a utilizar? ¡Smeargo! ¡No! No, 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 no... ¡Esquema! ¡No afectó al árbitro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es más rápido que yo, eh! ¡Te hace daño a sí mismo! ¡Es bobin, eh! Es bobin Hala, muerto Hala, nivel 9, estupendo ¿Y ahora qué va a sacar? Marry Seguro que tiene pistola de agua Vamos, Totodile Bueno, me hace placaje Le podía haber dado una hostia con Con la árbitra No tiene pistola de agua El pedazo de mierda No tiene pistola de agua Uy Au Mira, este ataque Digo, este Toma Hala, adiós Marryl Coge, ¿no? Adiós Vamos a ver Aquí hay que usar destello Ah, no Abra Cadabra A la cazón No me interesa como psíquico Porque no puedo evolucionarlo Entonces, bueno Y aquí saldrán metapod también A ver, vamos a probar Voy a probar Voy a probar He dicho Venga Metapod Centred Várgame Dios De nivel 10 Me podría enfrentar Pero no O sea, me van a salir todo el rato Centred Vamos a hacer un combate más A ver si sale otro Centred Y ya No lo pruebo más O igual por zona Cambian los Pokémon Con la caña Igual cambian por zona Nada, que no quiere picar Oye Ahí, ahí Un Centred A ver Son todos Centred Me da que es por zona Porque esa caña solo pillaba Magikar Sí, tiene pinta de que es por zona Sí O sea, en la siguiente zona a la que vaya Saldrá otro Posiblemente O Dentro de cueva Sales Centred Y fuera salen metapod Que también puede ser Podría llegar a ser Hopip Vete a cagar Hopip Vete a cagar Corre Date una vuelta Anda Vaya Guau, que sorpresa No esperaba ver a nadie No Pues te voy a dar una paliza Que vas a flipar, amigo No tiene por qué tener Pokémon de roca, eh ¿Ves? No tiene por qué Hostia Al arbitrar me lo revienta, eh Que a Dratiri no lo estoy entrenando Me cago en A ver ¿Qué va a hacer? Aguantable No le quito mucho, eh No le quito mucho, eh No le quito mucho, eh Me va a matar Me va a matar Ah, podía haber fallado El hijo de la grandísima puta Me va al arbitrar Patada baja pega mucho Ya me he dado cuenta Ya Llega a acertar Y me lo mata, eh Adiós, Larvitar Qué mal Vamos, Dratini Confío en ti Ah, que ataca el primero Pues adiós Eso no va a ser muy efectivo Y aún así casi me lo mata Adiós, machoque Válgame Dios Yo no quiero entrenar a Drauzi Pero bueno ¿Qué le hacemos? Uf, casi Pero no me hace mucha gracia, eh Con Guri rojo ¿Qué hago? ¿Vuelvo y los curo? Voy a volver, eh Voy a volver y los voy a curar No me interesa ir así, tío No me cuesta nada Si está aquí el centro Pokémon Míralo Los voy a curar, tío Porque si no ¿Y entrenar a qué? ¿A Drauzi? No A Drauzi lo llevo Porque tiene destello Y si me dan fuerza Se lo aprenderé a Drauzi Seguramente también Vale que sí, señorita Ahí está la mierda Ahí va Si aquí hay que coger Un Pokémon pájaro Para enseñarle vuelo Que mal, eh No me hace ni puta gracia Necesito un Pokémon eléctrico Y uno de fuego Cuanto antes, tío Sí A ver, ¿qué vas a tener? Nidoran macho De nivel 4 Vale Tendría que entrenar a Dratini, tío Tía Ya ves tú Ala Aire, aire ¿Quién vas a sacar? A ver Poliwag Voy a cambiar a Dratini Para que entren un poquito Y luego cambie a Totodile Y ahora cambiamos a Totodile Mientras no me haga hipnosis Todo estará bien Vale No es muy efectivo Vamos Revientalo ¡Oh, Dios! Y tanto Bien ¿Quién vas a sacar? Knabull Vamos a cambiar a Dratini otra vez Venga, va Adelante, Dratini No, pero no pelíe ¡No pelíe! Totodile Placaje Bueno Podría haber sacado al Arbitar incluso Le podía haber hecho pistola de agua Pero bueno ¡Uy! ¡Mierdecilla! ¡Adiós, Snubbull! ¡Uy! ¡Ah, ya! Vale Estupendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, gilipollas! ¡Hola! Abra Que sí, que sí Que te calles, Abra No puedes huir Bueno, pues ya huye él No pasa nada ¡Hala, adiós! Hola, colega El supersónico de Zubba Confunde a mis Pokémon Y eso me preocupa Pues más te vas a preocupar Cuando te reviente Come fuego, Billy A ver qué saca Ibi ¡Un Ibi! ¡Qué majo! Eh Vamos, vamos Venga Anda y retrocedió Estupendo Venga, uno más Chicos Pregunta Y votación Verás Dejo a Totodale en el equipo Como Pokémon de agua O cojo uno normal Que no sea Un inicial Ni nada ¿Cómo lo veis? ¡Lapras! Que coja un Lapras Como Pokémon de tipo agua Me lo pensaré Había pensado Un guiar a dos rojos Si me llega a salir No lo sé Ya veremos ¡Castly! El mordisco le afecta Le afecta a mordisco Salir sale Agua, hielo Lapras ¿El qué sale? ¿El guiar a dos rojos? Igual no, eh Está randomizado Igual no Igual no, eh Esa es la cosa Con el random No lo sé Ah Es muy efectivo Ala Larvitar nivel 10 Estupendo Come fuego Billy ha perdido Remorite Es que este como tipo agua No, 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 no Nada, Remorite Aire, aire Fuera Otro Bonguri, tío Pero dame Joder Dame curas Y cosas de esas Tronco Nidoran hembra No me interesa Tengo un Larvitar ¿Para qué coño Quiero un Nidoqueen? Otro Hopi Lo que me gustaría Llegar donde el Gyarados A ver lo que pasa A ver si sale el Gyarados O sale otro Y sale Shiny Sí o sí No lo sé Elixir Bueno Saldrá su Ikum Shiny En lugar de Gyarados Pues mira Si pasa eso Ya tengo Pokémon De agua Así de claro Os lo digo Es mi perro Legendario Favorito Vaya Es de todos Mi favorito Otro Nidoran hembra ¿Te imaginas que sale rosa? ¿Te imaginas? A ver Abra Un Cadabra salvaje Fue El segundo Pokémon Shiny Que yo pillé En el Pokémon Plata Y luego en el Pokémon Oro Que yo tuve original Me salió un Geodude También Aparte del Gyarados He llegado a tener Un Cadabra Y un Geodude Un Cadabra Con Guri Blanco Me cago en 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 Slugma No te quiero Pokémon de fuego Ponita Uff Un Ponita Tío Es tentador Es muy tentador Te diría Es muy tentador Unidora ni La hembra Me parece una bolita ¡Míralo! ¡Míralo qué malo! ¡Es una bolita! ¡Vamos, peleemos! ¡Vamos a ver quién es fuerte, amigo! ¡Vamos a verlo! ¡Envió a Syndaquil! ¡Syndaquil! Espérate, a ver lo que hace tú, Syndaquil. ¡Ay, qué daño! ¡Uf! ¡Vaya! Pues a mí no me había salido un Shiny en la vida hasta el Soul Silver. Pues ya te aseguro que en los Pokémon oro y plata originales de la Game Boy estaban los Shinies. Asegurado, garantizado, a partir de esa generación. De hecho, en rojo y azul es lo que dice Arcano. No hay Shinies como tal. Pero los stats, si son de ciertas maneras, se considera Shiny. ¿Sabes? Pero luego aquí, en esta generación, ya los metieron. ¡Ese cadabra! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos, macho! ¡Os llama la atención! ¡Miraos el vídeo! ¡Vaya! De Charizard Shiny en esta generación. ¡Buscad el vídeo! ¡Ya veréis! ¡Es morado! ¡No es negro! ¡Molaba un montón! Pero si en oro y plata y cristal, el Gyarado del Lago es rojo 100% por historia del propio juego. Sí, pero se referirá a que no le ha salido nunca un Shiny salvaje. Y lo peor es que fueron dos. Un Goldin y después un Gyarado rojo. ¡Joder! Pero el Gyarado porque te sale sí o sí, vaya. Ese no lo cuento, claro. ¡Hola! Sí, espérate, que te voy a dar yo merodear. Verás. ¡Pokemaníaco! ¡Todo! ¡Ay, qué daño! ¡Hostia! Cojado lío, ¿eh? Espérate, que me lo mata el Árbitat. Dale un crítico al Árbitat, que si no te tengo que cambiar. ¡Uy! ¡Uy! Me lo ha dado él a mí, ¿eh? ¡Ah! No tengo que cambiar, ¿eh? ¿Está Quadratini? ¡Nada, Totodile! ¡Venga, va! ¡Au! ¡A la muere, Doduo! ¡Flipao! Otro aparte me salió el pedazo de cap... Que había Pokémon. Y va y repite. O sea, que te salió otro Gyarado rojo. ¡Madre mía! ¡Eso, eso! ¡Mucha suerte o demasiado poca, eh! ¡Qué coño! ¡Hala! ¡Que te den Pokémon! ¡Vete a cagar! ¡Madre mía! ¡La Pazo Cueva, eh! ¿Por dónde es? ¿Por aquí o por el otro lado? ¡Ah! ¡Aquí hay un objeto! ¡Mt-26! ¡Mt-26! ¡Veremos! ¡Oh! 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 ¡Terremoto! Peureано Miperitelio Y la mí conozca ¿Quéäl moscito? ¡Puedé aprender! ¡Dios mío! ¡¿Qué hago?! ¿Qué hago?! ¡Se lo enseño! Lo va a aprender él solo, pero... ¿Qué hago? De momento... Voy a evitarlo. A ver qué me decís vosotros... ¿Le enseño terremoto? ¿O me espero Pa' otro Pokémon? ¡Mira a Sindacuil! Podría llevarlo como Pokémon De tipo fuego, pero... Estoy pensando en dejar a Totodile Antiquemabaya Vale Ahí Oye, ¿y ahora qué? No puedo hacer nada más O sea, aquí tampoco es Pues ¿dónde tengo que ir, tío? ¿Dónde tenía yo que ir? Pues no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, tío ¿Y dónde tengo que ir? Porque esta cueva no es, ¿eh? Esta cueva no es, tío Supongo que por si te dejas al primero, ¿no? ¿Dónde tenía que ir? ¿Alguien lo sabe? Se me ha... Se me ha ido la olla, ¿eh? No tendría que conseguir romperrocas O fuerza o algo de eso ¿Dónde tenía yo que ir, tío? Porque ahí necesito surf Otro abra Venga, está bien Te tienes que ir ¿Pero a dónde? Es que estoy en una cueva Que uso destello Pero hay una roca Y no la puedo romper No sé lo que tengo que hacer, la verdad Me he perdido un poco, ¿eh? En estos Pokémon Es en los más difíciles Para conseguir Sinis, ¿eh? Pero vamos Ya te lo digo yo que sí En Let's Go Eso es un juego de niños Al lado de esto En estos no había opciones ¿Para qué? ¿Para aumentar el ratio de un Shiny? Ya Por eso digo Aquí es puritita suerte Aquí te da igual No hay amuleto iris Ni pollas en vinagre Joder Me pueden dejar en paz No pueden, ¿eh? Adiós ¿Y dónde voy, loco? ¿Se ha hecho de noche? Ah, claro Son las seis Se ha hecho de noche Pirimiri Pirimiri No sé, tío No me acuerdo Dónde hay que ir Aquí está El que tiene El puto Odis Con ese No voy a pelear ¿Dónde tengo que ir? ¡Ayuda! Si te aparecen manadas Ni nada Eso es, eso es Menos probabilidades Todavía Aquí es uno de cada Dos mil quinientos Creo que era Flipar Talgo guiado Claro que eso es un regalo Como diciéndote Mira, hay Pokémon De otros colores Ala, mátate a buscarlos Aquí es muy complicado De hecho en estos juegos Yo no haría Shiny Hunting Aquí es una locura, tío En estos Pokémon Es una locura Y en Rubí Zafiro Es otra locura Incluso en Perla Y Diamante Es otra locura ¿Ves? Es el Nugma Podría ser negro Pero uno de cada dos mil quinientos ¿Y cómo? Ah, claro Necesito corte Este también ¿Qué es por aquí? Por la izquierda Ruinas Alfa Ahí va, si con este he hablado antes Por ahí no puedo ¿Y esta cueva qué es? Esto es lo de los Unou Aquí no se llama Shiny Hunting Verás, verás Esto es lo de los Unou También ¿No será que hay un objeto Que no he cogido? Aquí donde los Unou Se llama pegarse un tiro Y que todo termine Sí Aquí no lo haría Vamos Ni de coña, tío Ni de puta coña Lo haría en este juego Vamos No jodas Y aquí salen los Unou Esto no está randomizado Aquí son Unou Sí o sí Por esa es por la que he bajado antes No habrá un objeto por aquí o algo Ah, pues sí que sale otra cosa Aparte de Unou Sí No lo sabía eso La otra vez, de hecho Me salieron puros Unou Míralo Un monkey se ha colado ahí ¿Pero qué coño? ¿Te has pasado la torre? Sí Tengo destello Pero es lo que digo Voy a hacer destello a la cueva Y hay una piedra Que no puedo romper No sé No sé cómo romper esa piedra Tendré que Me tendrán que dar romper rocas O algo de eso, ¿no? Supongo Creo que hay una pequeña opción De que salga algo Que no sean los Unou Sí, de hecho sí, mira Hostia, Staryu, ¿eh? Un Starmic es tipo psíquico también Y aprende recuperación y todo Le dejaría con psíquico, recuperación Surf Y hidrobomba a lo mejor O rayo hielo Uh, rayo hielo también Hostia Sí que sale otra cosilla, sí De vez en cuando Pero sí Mira Teddy Ursa No me interesa un Teddy Ursa La verdad No sé, tío Estoy Ante la tesitura, ¿eh? Televir ¿Pero qué coño? Lo tenías que haber pillado ¿A quién, a Staryu? Joder, tarde Es que me lo decís tarde Tenía que haberlo curado No sé por qué no lo he hecho A ver si sale otro bicho Venga, va A ver qué sale Puedo hacer así, mira No hace falta ni que andes Haces así Y cuenta cómo andar, ¿eh? ¿Ves? Los segundos de delay ¡Ya! ¡Mira! ¡Staryu! ¡Lo pillo! ¡Le hago un arañazo! Hostia, igual lo mato, ¿eh? ¡Uy! Venga, va Lo voy a pillar A ver si se deja atrapar rápido Y me lo pienso Ah, lo ha pillado ¡Bien! A la primera ¡Sin suerte! ¿Qué va? ¡Eh! Será común, hombre No creo que sea tan raro No Mira, haces esto Giras sobre ti mismo Y te cuenta igual ¡Otro Staryu! ¿Ves? Como no es tan raro Totodile Totodile Como pilla a Staryu Como Staryu se quede como miembro en el equipo Adiós, Totodile, ¿eh? Otra vez delivir De hecho, cuando me he bajado esto del Randomizer Si hubiese habido la opción de subir los Sinis Hubiese subido un poquito A lo mejor uno de cada 50 Por aquello de ¡Venga, va! A ver los que nos van saliendo Pero no, no te da esa opción, ¿eh? Que se podrá Seguramente Pero habrá que bajarse otro programa o lo que sea Pero no me quería volver loco Y ahora menos Uno más ¡Venga, va! A ver qué sale Y a más puzzles de estos Te hagas de los Unou Más Pokémon salen aquí dentro Lo que sale es distinto Pero siempre salen los mismos Sí Lo mismo el porcentaje raro de la zona Es mucho peor que el normal ¿Por qué lo dices? ¿En qué sentido, Nemesio? Me voy A la verga Lupe de aquí No estoy avanzando nada No estoy avanzando una mierda Aunque tengo un Larvitar Con eso estoy feliz A ver Para allá está Sudobudo O sea, para el otro lado No puedo No tengo corte Acabo de coger destello Aquí me cargué Al flipado del gimnasio Pero es que No tendré que volver a ver a Elm Por ahí no puedo Mira, los voy a curar Ya que estoy aquí ¿Qué ha pasado? Se había rayado Porque al ser random Lo mismo el normal es un Larvitar Y el spawn raro es un ratata de mierda Ah, ya, claro Así funcionan los random Miser Sí, sí Pero eso mola A mí eso me gusta No sé El factor sorpresa Me mola un montón Mira, aquí hay una cueva Esa de ahí Y yo vengo aquí Y ahora hago así Y cojo y digo A ver, Drauzi ¿Qué tiene Staryu? ¿Qué tiene? Tiene un objeto equipado Polvo estelar Ah, creo que es normal ¿No? Eso es un Staryu Destello Haces destello ¡Pum! Se ilumina todo ¿Ves esa piedra de ahí? No la puedo romper No sé cómo se rompe No me acuerdo Hace un montón de tiempo Hace un montón de tiempo ya Mira el puñetero Dratini Lo que me ha costado atraparlo Al lío puta Y ahora que los he curado Ahí va, no Y ahora que los he curado En las hierbas de abajo de la cueva Sale Magikar Así No me acordaba de eso Tienes aquí ¿Ves? Un Pokémon podría romperla Pero me tendrán que dar romperrocas, ¿no? Aquí sale Magikar Y empire Puede Holanda Puede romperla No la puedo hacer P bass No sé No la puedo hacer No la puedo hacer Tienes que hacer Perdona No tych Tienes que hacer No te puedo hacer Yo creo que Tienes que pengones Tienes que tener Tienes que tener Sí concentre Hay una Favor zug Tupac... Tuvard... Igual si sale... Pero claro... Cuestión de... Golpe roca te lo da en las islas de la izquierda del mapa, si mal no recuerdo... Entonces por donde es, tío? Por aquí para abajo. Me quedé sin Pokéball mientras atrapaba Pokémon. Debería haber comprado más. Cajo y agua, yo que sé ¿Qué me estás comentando, Ine? Voy a ver al profesor Elm ¿Y aquí dentro quién está? A ver ¿Hola? Cállate, hombre Esto no es la primera ciudad, tengo que ir más para la derecha Voy a ir, a ver No tengo que ir a verlo Entonces Entonces, ¿qué tengo que hacer? Iglibaz Adelante el Arbitar Ale, 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 ale Cuando salga de ver al profesor voy a hacer un guardado Que hace mucho que no guardo Vaya Ahí cogí un objeto De hecho, creo que me salió un Venusur Me parece, si no mal recuerdo la otra vez Oye, ¿y el mapa no te lo da la madre de este pavo o algo? Hola, Elm ¿Alguna novedad? Sí, la de tu prima, la del pueblo Por cierto, el rival Ha robado a Machop Pero saca a Charmander Voy a hacer un guardado aquí Por lo que pueda ocurrir Ahí la llevas Creo que era al oeste de la primera ciudad con gimnasio Al oeste, o sea, a la izquierda No sé Voy a hacer una visita a la vieja A la vieja ¿Esta es la vieja? Ah, no Joder, lo que charla Para contarme la mierda de siempre ¿Quién es? Mi marido siempre está muy ocupado Ojalá esté bien Veo los Pokémon Ah, esta es la mujer del profesor, ¿no? Dale, ya te calles Me sacó al gato parlanchín ¡A miauz! A mí me sacó a Charmander, el rival Me sacó a Charmander Bienvenido, lo estás haciendo muy bien He ordenado tu habitación ¿Quieres saber de tu dinero? No ¿Terminó el horario de verano? No Hazlo lo mejor posible ¡Qué borde que soy, eh! ¡Qué pedazo de borde! ¿El que dice que ha ordenado? ¡Veta cagadla, corre! Estoy ante la tesitura, eh! Voy a pescar Metapod Apostamos Ah, pues no Cambian, ¿eh? ¡Ojo! Cambiarán por zona Yo me imagino que cambian por zona Me imagino Pues nada ¿Otra vez para allá? Bueno, está bien ¿Qué pedazo de borde? No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto está despierto? ¡Muy despierto! ¡Muy despierto lo veo yo! ¿Porque lo has despertado? ¿Pero ni ha dormido? Eso no es normal, ¿no? ¡Ya ni dormir les dejas! ¡Estoy ya protestando! ¡Ey! ¡Poco les hago para lo que se merecen! ¡Que ahora no me acuerdo ni por donde es! No me acuerdo lo que hay que hacer, la verdad. Aquí dentro cabía. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerte con todos, tendrás que buscar por todas partes. ¡Ah! Aquí creo que salía Magnemite, Smirgol y ya, ¿no? ¡Míralo! Pero a Magnemite no. Ya que me ha dicho Nemesis lo de Marip, mi Pokémon eléctrico va a ser Marip. Seu que lo que se le sive. ¡Ah! Si señor! Si Mr. ¡Tengo que vamos a entrar a la Jueva! ¡Digle! ¡Ah! Tengo a la Jueva! ¡Deberías que me levanté! ¿Smirgol? ¡Espace que me falta! ¿¡Esmirgol! ¡ моchus!! ¡Smirgol! ¡Si! ¡Esmirgol! ¡Espace que me gusta el Spanglish! ¡iram! ¡Espace que me gusta el Spanglish! ¡Muy a mi espanglish! Callaos Uno más A ver que sale Tengo esa sensación De que no he hecho nada, tío Tengo esa sensación Otra vez Digler Mira, podría salir con la nariz en color azul Con la nariz o la boca Depende de quien le preguntes Dale el anillo antes de que te ataque ¿Frodo? ¿Qué tiene que ver? Smirgol Con Smaug Smaug era el del Señor de los Anillos, ¿no? Creo A ver, niño ¿Tú qué dices? Que te a cagar Anda, una valla Venga, va Te regalo para mí Nada más aterrizar Jigglypuff Hostia, es la primera vez que sale, eh O sea, aquí tenemos a la Prevolución Y a Jigglypuff Cuando empecé esto Dije que tenía como objetivo también completar la Pokédex Pero, a día de hoy La verdad, después del tiempo que ha pasado No puedo prometer eso, eh No sé si completaré la Pokédex No lo sé O lo menos llegármelo a terminar A ver qué sale Zunker Metapod Metapod El malvado Metapod Dice Como si fuera aquí Que te va a hacer un Metapod El malvado Metapod Vamos, no me jodas En estas casas ya no me acuerdo si entré o no Aquí no hay nadie Pero usa el Dratini ¿Para qué? ¿Cómo que lo usé? Para entrenar, lo dice Ve Mira, lo voy a poner Lo voy a poner el primero en mi equipo Aunque sea cambio por Totodaly Ya está, venga va Lo entrenamos un poquejo Aquí hemos dicho que no había nadie, joder Para levelear con el Meta Vale, vale Qué pesado Joder, qué pesado ¿Por dónde es, loco? ¿Por dónde es, loco? Pichu No me interesa Quiero un Marip Ese sí me interesa Ese es el de las vallas Nah, esta la cagas La corre A ver Vale, por ahí arriba Por ahí no puedo ir ¿Y por aquí qué había? Suinu Podría haber salido verde No creo que veamos Aparte del Gyarados Si es que sale No creo que de la casualidad Que salga otro Shiny, eh Lo dudo Casa del señor Pokémon Hola señor Pokémon Buah Vete a cagarla Corre Vale, ahí no puedo hacer nada Porque necesito corte Otro Suinu Oye, ¿y el huevo Cuando coño se va a abrir? No lo sé Pero esto es PLE Sí, sí que PLE Sí ¿Y el huevo cuánto le queda, tío? A ver qué sale de aquí A veces se mueve Debe estar a puntito de abrirse A ver si es verdad, hombre A ver si es verdad A los 500 pasos Joder La madre que los parió Luego voy a tener que volver A hablar con el profesor Tunkern Mira, es amarillo entero, eh Hasta la planta es amarilla A que sí Snoobull Eh, está cagarla Esa es la cueva En la que no puedo hacer nada Por más que quiera Aquí saldrá también Metapod Vamos a probar No pican Fíjate Fíjate Ya picarán, hombre Ya picarán, hombre Ahí Ahí Ig 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 Ay, la madre que lo parió Ya te entrenaré Ya te entrenaré, Dratini Es que, tío Quiero por lo menos Averiguar por dónde es Tronco No O si se lo doy La niña ofreciendo Pidiéndome el número de teléfono Pero bueno Déjame en paz Dale a la izquierda O sea, que vaya Full izquierda Está sudobudo, creo, eh A ver Vamos, que me haya perdido Con la de veces que me he pasado Los Pokémon, tío No me jodas De hecho, para acá no puedo ir Míralo Aquí dentro cabía Ah, el gilipollas este No, ¿dónde vas? No, no Muchas gracias Izquierda Pero hasta aquí Y ahora por aquí Y voy a parar Donde sudobudo Pero aquí no puedo hacer nada Hasta que tenga corte Míralo Esto da aquí Donde las ruinas ¿Qué hablo con estos? No, no, no Pero siempre dicen lo mismo Por aquí es por donde Me metía antes Habla con todo El que pueda Si, yo no he hecho nada de no saber nada. Si, ¿lo he hecho? No, siempre lo han hecho. ... Normalmente te dan algo para seguir ya. ¿Pero quién? ¿De acuerdo? Y si, de acuerdo. No he sentido una relación. Si, me ha sentido una relación. Ahora puedes ir, ¿no? No. ¿Dónde es que sigo abajo? ¿Pero tienes que ir a ir? ¿Dale el pueblo? ¿Cómo lo ha creado por la zona? No hay ninguna rueda. ¿Por lo que ha hecho esta otra zona? Sí, de acuerdo. ¿Por qué ha hecho la zona, usted? No, de listo que le hiciste el pueblo. Algo con lo que me pagaba, pero creo que no hemos estado insistiendo que hay un pueblo. No quiero, de verdad. Ya que tal vez, la música es la zona de arriba. ¿Qué es la zona de arriba? Vale, por qué, por qué voy a llegar aquí. ¿Pues? ¿Que es esta mosca? ¡Ha invocado! ¡Sigue! A ver, sigo, sigo. Llego aquí. Aquí hay una cueva que ya me la he hecho y no puedo hacer nada más. Por esta cueva no puedo avanzar. Porque me pide surf. ¡No! ¡No, qué! ¡Por la cueva no! Espérate, hombre. ¡Hay otra salida! ¿Aquí en esta cueva? ¿Sí? Pues puede ser que esté un poco ciego, ¿eh? ¡Puede ser! Vamos a comprobar, a ver. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Ah, digo, me lo va a matar. No puede subir, ¿por qué? ¡Hala! Vete a cagar, corre. ¿Dónde hay otra salida, decís. ¡Cambia y mata! ¡Ay, mira! ¡Sí que es verdad! Ruta 33. Ruta 33. ¡Gracias, chavales! ¡Menos mal que estáis atentos! ¡Mira que vaya antídoto! ¡Anda! ¡Qué bonito, loco! Voy a hacer un guardado aquí, ¿eh? Voy a hacer un guardadinchi aquí. ¡Sí! ¿Ves? Pues no lo había visto antes, macho. Estoy ciego, tío. A ver qué sale aquí, a ver. Mírate la graduación que me da que te viene bien. Yo creo que sí, ¿eh? Tú vas. Sí que estoy un poco cegato, sí. Joder. Escapa, por lo menos. A ver, un combatito más, a ver qué sale. Marril. Podría haber sido verde. A ver, combatito contra este señor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no sé cómo lo veréis. ¿Cuál quiero que sea mi Pokémon de tipo agua? Tiene meme, ¿eh? Tiene meme. Ahora que lo estoy pensando bien, tiene meme, ¿eh? ¿Cuál pensáis que es? ¿El que estoy pensando? Estaría bien, yo creo, ¿eh? Qué poquito le quito, ¿no? Me quita el más a mí que yo a él Bueno, retrocedió, menos mal Vamos a calmarnos No, 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 no No penséis en iniciales Bien, Dratini, bien Se ha quedado, Ana, una mijilla Sí, por favor A ver, Dratini, vuelva al ruedo No es Squirtle, no No son iniciales Tiene una historia detrás El Pokémon en el que estoy pensando Ya sé las risas, ¿eh? Ese Ese, sí El buen Vaporeon Podría ser mi Pokémon de tipo agua Sería gracioso Y ahora puedo saber dónde sale Eevee Que antes me han sacado uno No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer, tío Vale, adiós Vale Qué marcha tienes Dice Entraría en un peligroso Por eso estoy de guardia A que soy un buen samaritano Eres tonto en lo que eres Pozo Slowpoke Conocido también como Pozo Lluvia Lo nativo gen que el bostezo de Slowpoke Invoca la lluvia Hace 400 años Un bostezo de Slowpoke Acabó con una sequía Vale Hola Ay, había un tío que me vendía Algo de un Slowpoke ¿No? Ahora me tocará volver Todos los Slowpoke Del pueblo han desaparecido Quizá el guardián del encinar Este enfadado Puede ser un mal presagio Mejor no salir Eh Perfect Calla, calla Calla, canalla Hola, señorita A César Ah, ese es el del anime Bueno El gimnasio está cerrado Este es el tío Que te sacaba Pokémon De tipo Planta O bicho Me parece Cuando rescates Los Slowpoke Te daban algo Hombre, ya No hay Superval A reventarlo, eh Vaya mía Carbón ¿Para qué? Mejor ataques de tipo fuego Mira, te lo va a comprar Tu prima La del pueblo ¿Pero qué dice este? El pedazo de flipao Dame un par de pociones Por si acaso De momento con las Pokéballs Ya, pero Puestos Y dame tres Pokéballs Por tener alguna más Vete, vete, vete Carero Que eres muy carero Corre A ver si se abre el huevito Tengo curiosidad Lo de los Bunguris Sí, pero ¿Dónde era eso? O sea, que da gusto, eh Ya, ya Lo sé Se puede usar Aunque esté debilitado Las MO Dice No me digas Esta música no se olvida, eh Esta música no se olvida, tío ¿Dónde vive el César? ¿Este aquí arriba? Justo Me van a dar corte en breve, eh Bunguri blanco ¿Quién es el que me hace eso? El César este Le doy los Bunguris Seguramente ¿Quién eres, Reclú? ¿Quieres que haga algún aval? Lo siento Pero deberás esperar ¿Conoces el Team Rocket? No importa Yo te lo contaré ¿Se trata de una banda malvada? Que sí Para proteger al mundo De devastación Para unir a todos los pueblos En una sola nación La verdad y el amor Jesse James Adiós Ha despegado A la velocidad de la luz, eh Ha despegado A la velocidad de la luz El Bill O sea, el César Sí, él te fabrica Pokéball Vale, vale, vale Con el modo rápido Y camina de izquierda a derecha Hasta que se abra Ya También es verdad, eh Podrías ver eso Es una opción Si no quiero que le quede mucho Para abrirse Lo estoy evitando Precisamente Zubat Zubat Que te den Ahí va corte Ahí no puedo ir, eh Ahí arriba Por aquí había otro sudogudo Puede ser Caterpie Madre de Dios No quiero un Caterpie Muchas gracias Un saludo Hablando de Pokéball El Pixelmon ¿Para cuándo? Iglybath Joder Sale en todos los lados Este bicho, eh El bola Esto sí que es un Pokébola No me jodas A la que te vayas Ahí hay un objeto Que va a ser para moi Super poción No puedo llevar más ¿Cómo que no? Ah, que tenía un límite De objetos Joder No me acordaba De ese pequeño detalle Tyro Pues mira Ya sabemos Dónde sale Tyro Por si acaso Ah, y aquí es lo de Celebi ¿No? ¿O no era aquí? Que había que Un ticket especial O no sé qué polladas ¿No era algo de eso? Pilla ¿Para qué? No lo voy a usar, eh No lo quiero en mi equipo A Tyro No lo quiero Lo que sí quiero pillar Es esa poción F F2 Que no, que no lo quiero Que no lo quiero A Tyro Mira esto Para el Arbitar Así tengo hueco Para algo Mejora los ataques De tipo normal ¿A quién se lo doy? Por dárselo a alguien A Dratini mismo Mejor ataque de tipo planta Me la sudi Le doy Calcio A Al Arbitar O le doy hierro Al Arbitar Mejora la defensa Ojo, eh Puedo hacer un bicharraco Se lo doy Discriminación Que no Que yo no quiero un Tyro En mi equipo Coño Se lo voy a dar, eh Y que vas a hacer Contra el siniestro Reventarle de la manera Que haga falta Pero no quiero un Tyro Ala Hierro para el Arbitar Estupendo Vale, que sí No me acordaba Que había un límite, tío No me acordaba Yo no rememoraba eso, eh De hecho Espérate Que estoy haciendo Otra vez este Pesado A este paso No llego a donde Liar a dos, eh Es lo que me gustaría Hitmonlee No, no, no Que no quiero un Tyro Que no me liéis Que no lo voy a pillar Si lo pillo Será Si llego a hacerlo De la Pokédex En esta sí Pero vamos Que llevas pocos ítems Joder Y tampoco No me dejaba coger La super poción ¿Puedo hacer algo más aquí? Yo creo que no, eh Hasta que no tenga corte ¿A dónde se fue el César? Por cierto ¿A dónde se fue? ¿Te picaba el culo o algo? No, no puedo hacer nada más Aquí en esta zona Yo creo, eh De todas formas Yo metía en el PC Todo lo que no uses Sí, debería haberlo hecho La verdad Pero no me acordaba Que había límites de objetos Eso también es verdad No me acordaba, macho Y así insucesivamente Cueva Slowpoke Ah, se ha ido a la cueva Ahora voy para allá Ahora voy para allí No, no puedo hacer nada más Hay que ir a la cueva Por cojones Caramelos, piedras Más pociones Etcétera De llevar, dices Ya Ahora cuando pase por un PC Voy a guardar los bonguris Y todo eso Cuando pase a un PC Hay que irse No puedo hacer nada Aquí Esta señora ¿Qué decía? Me gusta la mierda, hombre La falta decirme ¿A quién no le va a gustar Un imperio romano Del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿A qué no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Gracias.